La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4915 de La Caribeña. Sorteo autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con Supergiros, realizando recargas y compra de paquetes igual o mayor a 5 mil pesos, participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Un Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 38-61. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en La Caribeña. Mucha suerte para todos. Ahora puedes expedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado MinTIC. Se detienen las balotas para así conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota el número 5. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 4. 45-84. 45-84 es el número ganador de la tarde de hoy, 6 de agosto del año 2022. Felicidades a quienes acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Uciacurí en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Autoriza con juegos válido para mayores de 18 años. No se pierdan un próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.